Los habitantes del caserío El Saltillo, barrio Guadalupe, en el distrito de Conchagua, La Unión, atraviesan una dura problemática, ya que no cuentan con el servicio de agua potable. Situación que está afectando en sus hogares, ya que no cuenta con el vital líquido necesario para sus oficios diarios. Tenemos un acuerdo con él, que él nos mandaba las pipas de agua cada 12 o 15 días, pero ya después de que ellos perdieron y se fueron, nos dejaron cero con el agua, ¿verdad? Le explicamos la problemática del agua, cómo estábamos aquí, él dijo que nos iba a estar solventando con las pipas de agua, sí, hubo un tiempito que sí nos mandaban, pero de un tiempo ya bastante largo, ya no nos mandaron el agua y nosotros hablamos, hablamos y que, no, que diga ni a fulano, que el otro, que, bueno, total de que al fin nos contesta una señora por ahí y dice, sí, vamos a ver cómo hacemos para mandarle el agua porque la pipa está arruinada. Ante esta situación han optado por otras vías para obtener el agua y deben comprarla de forma individual a un alto costo, afectando a más de 25 familias. Estamos comprando, estamos comprando el agua, cada pipa vale 40 dólares y a veces, bueno, en mi caso, lo compramos cada 10 días, la pipa de agua. Y eso es algo que nos tiene, nos tiene bien fregado, le puedo decir, porque lo que uno puede ocupar para otra cosa lo tiene que dejar para el agua. Compramos agua para tomar y compramos agua para los oficios en ayudar, ver cómo pueden aquí solucionar la problemática, porque no solo soy yo, es todo el cacerillo, todo el cacerillo al que estamos sufriendo con el agua, si nos pudieran ver cómo nos pueden solucionar. La petición la hacen a las autoridades competentes a solventar tal problemática que se agudiza durante el invierno, debido a la alocación geográfica del lugar. En el verano que los caudales que tenemos en el volcán de Goichagua entiende a bajar, y quizás eso ya dado que ahorita pues no tenemos lo que es el recurso de agua, los cae poco, entonces para ya el consumo humano tendríamos que caiga más agua para ver que tengamos pues de prohibitar líquidos para nosotros aquí. No puede ser que hayan proyectos y al haber los proyectos pues que están unos proyectos y pienso yo que al abrirse los proyectos le pueden dar ya continuidad a lo que es el servicio de agua. Así los ciudadanos se encuentran a la expectativa de una solución a tal problemática para lograr tener acceso al vital líquido. Natali Bonilla, TVM, El Salvador.